Buenos días, América. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición especial de los sábados de La Mirilla. Trae de ustedes cortesía de Notiuno 630 de su radio y nuestro programa diario de análisis de noticias de 5 a 7 de la noche, lunes a viernes en La Mirilla. Yo soy Luis Dávila Colón y hoy es sábado y sábado 28 de septiembre del año 24. Faltan 37 días para las elecciones, 97 días faltan para la noche vieja en 33 días. Es Halloween y en 89 días estamos en Navidad. Hoy han pasado 26 mil 349 días desde que hace 72 años con dos meses nos engañaron a todos con el Estado Libre Asociado. Siendo sábado el último sábado de el mes noveno, ya estamos entrando la semana que viene en las últimas cinco semanas del evento electoral. Las noticias de hoy son sumamente interesantes. Y vamos a a tomar la la primera que me parece a mí que es la de mayor sustancia. Es una historia que muy bien pudo haber sido la portada del nuevo día, pero que no no lo fue. Eh hizo la página cuatro y es una noticia que ha estado confirmando lo que hemos venido diciendo en estos programas por espacio de 20 años. La despoblación de Puerto Rico y el envejecimiento. Nos dice el periódico El Nuevo Día en la página cuatro y cinco. Hay un estudio de la Universidad de Carlos Albizu donde señala y apunta que la migración, que la pérdida neta poblacional y el envejecimiento de la población puertorriqueña en el ELA ha sido vertiginoso y acelerado como ningún ninguna jurisdicción en el mundo. Y la causa es la migración. El envejecimiento, por supuesto, un proceso natural que toma su tiempo, pero en la medida en que se van los jóvenes, el promedio de los que quedan, la edad promedio aumenta. Y eso plantea una serie de problemas sociales. Primero, porque ya después de los sesenta y pico, cuando la gente se retira, no hay una productividad en términos de ingreso. Hay menos consumo, menos tributario, menos tributan y eso pone en riesgo servicios a todo lo que da. Sin embargo, ese mismo tipo de población que son los viejos, las que más servicios necesitan. Mientras más viejo uno se torna, más médicos necesita, más hospitales, más laboratorios, sin contar más, más cuidos en el hogar, más cuidos, más de todo. Se necesita más subsidios económicos. Y es esa población envejeciente que hoy es el veintiún por ciento mayor de cincuenta años, perdón, de sesenta y cinco años, el veintiún por ciento. Uno de cada cinco. Eh, pero no solamente empieza ahí. Ya después de los cincuenta, cincuenta y cinco, uno empieza a patinar en términos de salud y todo lo que hay. Y eso va aumentando. Eh, de acuerdo a esto, la migración neta de Puerto Rico es la mayor en el mundo, treinta y uno punto cuarenta. La edad mediana de muchos de los pueblos ya empieza a rebajar los cinco, a subir de los cincuenta años, particularmente en pueblos como Rincón, Hormigueros, Patillas, Maunabo y Vieques. Eh, mayormente el litoral sur, pero recuerden que eso es el Puerto Rico abandonado. Faltan los veintidós pueblos de la cordillera. La gente joven tiende a estar en la costa norte, pero en la medida en que continúen esos cerca de cincuenta municipios que constituyen el litoral sur y la cordillera envejeciendo, más gente va a ir abandonando o más vacíos se van a quedar. Es lo que yo hace mucho tiempo, hace dos décadas, los denominó el Puerto Rico abandonado, el Puerto Rico vacío. Eh, y esos viejos quedan solos. Eh, muchos de los hijos se le van, todo este tipo de cosas. Y ustedes dirán, la situación colonial facilita la movida. No, no es la situación colonial, es la ciudadanía común. Eh, la ciudadanía común facilita que la gente compre un vuelo, eh, a veces lo ponen hasta setenta y cinco dólares, ida, y va a Florida y se acabó. Eh, particularmente en vuelos de la medianoche, después de la medianoche. Eh, y es de acuerdo a lo que informa el estudio de la Universidad Carlos Alviso, el profesor Amílcar Matos Moreno, eh, en la medida en que eso va ocurriendo, más servicios se necesitan, menos ingresos en Puerto Rico. Lo que no nos dice el estudio, por supuesto, es si nos dicen no estamos preparados para esto. Lo que no nos va a decir la prensa jamás es que ese nivel de migración que se lo atribuyen a lo que es la situación colonial, lo malo que es el ELA, se va a acelerar exponencialmente el día que los independentistas arañen el poder. Porque la gente no va a esperar que llegue la independencia, la gente no va a esperar que deterioren las cosas, la gente ya va a estar harta y los jóvenes que viven en los estados, que ya son seis millones, van a traerse a sus padres y sus tíos. Y los jóvenes que quedan en la isla, que los llevan a votar como cordero y corderitos por la independencia, se van a hartar y se van a ir también. Ustedes me preguntan a mí cuánto es que yo proyecto. Bueno, en Puerto Rico quedan tres millones. Yo proyecto que se van a la corta y a la larga dos millones. Y que los que se van a quedar atrapados en la isla van a ser los viejos. Los viejos y la cúpula socialista que domine a Puerto Rico. Y para eso van a necesitar chavos. Por eso es que usted ve que Juan Dalmau dice no, 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 no vamos a ser independientes, pero con los fondos federales. Por eso que dice eso, porque sabe que necesita los fondos federales y él estima que Estados Unidos en algún momento va a negociar una dote, una dotación a largo plazo para evitar que Puerto Rico caiga en manos de los chinos o caiga en manos de los rusos y se convierta en una base, china o rusa. Porque en términos de mercado, Puerto Rico es insignificante con tres millones de habitantes y de hecho con un millón mucho menos. Ese es el valor y eso es lo que hay. Por eso es que esta noticia es tan importante. Hoy surgen dos noticias. De hecho, ayer surgieron. Se supo por fin que la chief of staff de Nidia Velasquez, beca Barrazas, la esposa del director de Manuel Natal. El conflicto. Usted dice, ¿y por qué Nidia dijo que un voto por los independentistas no nos va a traer la independencia? Por eso mismo. Como igual sucedió que lo que es la hermana de la reportera, Omaya Sosa Pascual, que hizo el reportaje de los del millón de muertos que votaron. Es también la candidata, no la candidata, la persona que va a correr junto con una tal como vicealcaldesa de San Juan. Son solamente cosas familiares que están ahí y nos explican el porqué de las cosas, el porqué del Centro Periodismo Investigativo. De momento SACA tiene acceso a documentos confidenciales electorales. Todas esas cosas hay que saberlas porque hay que saber quién puja, cuánto puja y de dónde puja, ¿no? La otra nota que tenemos, que nos lo dijimos que iba a ocurrir, esta noticia la dio Jay Fonseca. Bad Bunny invirtió, pagó 150 mil dólares en las vallas publicitarias del PNP. Aparentemente no va a haber ninguna multa, si acaso una multa nominal al Ballero. Y la oficina del contrario electoral dijo que continúe después que tenga el estribillo, no hay problema. Y eso es bueno porque tenemos el nombre de quien lo auspicia. Bad Bunny se constituye con un comité de acción política individual. Y de hecho, 150 mil billetes es un pellizco ñoco para Bad Bunny. Bad Bunny pudiera dar millones de dólares a la independencia si le diera la gana. Lo importante es que todo el mundo sepa, como les dije, quién puja, cómo puja, dónde puja y quién y para quién. También el otra de las notas hoy es ya la historia de lo federal, el alegado soborno. Esa historia ya ayer se descojonó completa. Ya se sabe que aquí, de hecho, hubo hasta quien alegó que Juan Tabasque cometió un delito haciendo acusación, haciendo que los federales gastaran dinero en todo un proceso de alambrado para una acusación que ya sabe que era totalmente baladí y que que era sencillamente las negociaciones en un gobierno constitucional por la sucesión. Pero ya esa historia se fue al recuerdo y es importante que lo sepan porque esto es un proceso. Ayer le hicimos el proceso de folloneta tras folloneta tras folloneta tras folloneta tras folloneta. Le dijimos que el elemento común de todo esto es que los independentistas están siendo defendidos y empujados por toda la prensa, prácticamente todos los medios y casi todos los periodistas. Y esta es la vez más clara que hemos visto que el partido mayor de oposición a la estadidad son los medios de comunicación y los periodistas. Y la manera de proteger a los independentistas es diciendo no, 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 no son independentistas, no, los corruptos son los otros. Y sacando una folloneta tras folloneta, cuestión de que no se discuta la esencia de la elección que es el costo de la independencia, el costo de votar por un sector socialista e independentista y las consecuencias de ello. Y eso ha evitado. Fíjense que se borró Luma, se borró la convención exitosa de Jennifer González. Todo este tipo de controversias fabricadas lo que hace es desviar la atención para proteger el independentismo. Protegerlo de qué? De que la discusión centre a la deseabilidad sobre la deseabilidad de tener un gobierno independentista. Y pues funcionó y ahí está. La historia, por cierto, vamos a darlas acá. La historia del, está en la página 4 de la migración. La pueden ver, déjame ver si la ven ahí. No sé. Tengo ahí. El nuevo día. También. Estoy sacando. Tienen unas estadísticas interesantísimas. Esta otra. A ver, niegan intentos de soborno de Vázquez. Fíjense qué interesante. Yo puse un tuit ahorita. Yo llevo casi 50 años en el análisis político. Y los últimos 25 o 26 años. He visto la misma narrativa de la prensa. Sobre el tiburón blanco Tomás Rivera Schatz desde que era comisionado electoral de Pedro Rosselló. Según la prensa. En las elecciones. En las elecciones del 2000, en las elecciones del 2004, del 2008, del 2012, del 2016, del 2020, ahora en el 24. El tiburón, los federales lo andan buscando. A meterlo preso. Esos son siete ciclos electorales. Casi cuatro décadas. La prensa asegurando. Está a punto de caramelo. Que es tarjeta de los federales. Que está siendo investigado. Que tiene alambres hasta por el culo. Básicamente que el diablo le hace las vacaciones. Y que está. Esto es horrible. Lo que me hace pensar lo siguiente. O el FBI, que es la agencia policíaca más efectiva, eficaz y eficiente en el mundo. Lo que tiene Puerto Rico es una trulla de ineptos que no lo es. Gente competente. Profesionales. Que investigan un hombre cuatro décadas y no lo puede meter preso. O que todo esto es parte de la patraña de prensa que odia a Tomás Rivera Shatz. Porque es el único que se le mea encima. Es una hora. Dos. Una de las dos. Y todo este tipo de historia. Yo, como les digo, yo estas cosas las apunto. Siempre han estado, pero no es únicamente. Supuestamente nos contaron en el año dos mil. Que Carlos Ignacio Pesquera iba preso. Porque. Porque un gran jurado lo estaba investigando por el tren urbano. Nos dijeron en el año noventa y ocho, dos mil, dos mil cuatro, dos mil ocho. Que Pedro José yo iba preso porque era cómplice de todas las cuentos. Esto de de la corrupción. Y. Similar en el caso de Pierluisi, le sacaron. Hasta de su ex esposa, los negocios, todo esto. De Ricardo José yo igual. Es la criminalización que tiene mucho efecto. Y ustedes dicen, ¿por qué tienen ese efecto? ¿Por qué son tan efectivos? Primero, porque es el 100 por ciento de los medios. Y segundo, porque el nivel educativo del puertorriqueño, desafortunadamente, es un nivel educativo de octavo grado. No leen. La casi la mitad de la población es analfabeta. Y lo que oyen o lo que ven es lo que se repite todos los días. Su conocimiento viene de eso, por lo tanto, es manipulable. Yo escribí un libro sobre eso. De hecho, dos libros. No solamente la dictadura de la prensa, que lo escribí en el año noventa y ocho, sino que también en el año quince. Escribí faenas de la prensa colonial tirando al medio. Y está ahí puesto. Pero no es lo mismo escribirlo. Que verlo al momento. Lo que se llama en real time. Y eso es lo que este servidor hace para ustedes. Yo les explico a ustedes en tiempo real, en el momento en que van ocurriendo las cosas, cómo ocurren las cosas y por qué ocurren y por qué se reporta eso. Y ayer me decía alguien, pero que tú eres muy, muy pesimista, muy tétrico. Y yo digo, perdóname, ¿qué es lo que se reporta en Puerto Rico? Yo quisiera, de hecho, yo soy de los pocos que le da a ustedes números positivos cuando hay noticias que son positivas, pero en Puerto Rico todo es crisis. Mire, hoy el vocero de Puerto Rico. La portada. Persiste la crisis por el uso ilegal de fentanilo. Wow, crisis está cayendo. Ah, que hay 600 muertos anualmente por sobredosis de fentanilo. 600 muertos, una población de 3 millones. Hay una crisis. Página 3 del vocero. Instan a legislatura a atender la crisis climática. Crisis climática. Mire, el miércoles o el martes, el Washington Post sacó una historia diciendo que estos cuentos de la crisis climática y todo eso sí hay un cambio climático, pero que estos no son los tiempos de mayor calor sobre la faz de la Tierra ni cerca. Estamos posiblemente en el ciclo de menos calores en términos ciclos de 50 años en la historia de el planeta Tierra. Y sí, ha subido la temperatura, pero crisis. Pero nuevamente, instan a la legislatura, o sea, la legislatura. Esto es una historia de pendejo para pendejo. Pensar que una ley en Puerto Rico, que la gente se pasa las leyes por el porro, puede cambiar la intensidad de los huracanes, el número de terremotos, los maremotos, las inundaciones. Es una locura. La crisis climática, pero toda la palabra crisis. Página 6 del vocero. Continúa la crisis por el uso de fentanilo. Ahorita les dije 600 muertes por. Pero sabe qué? Las muertes por sobredosis de heroína y cocaína son seis veces mayor que el fentanilo. Eso ha sido así siempre. Siempre. Pero no le dice a usted la historia de que el cartel de los soles de Venezuela. Cállese la boca, no diga eso. Ni para los guardias usted menciona eso. Eso, pues, es parte de las noticias. La portada del nuevo día hoy es alerta del comercio ante inminente huelga de puertos. La ILA, International Longshoremen's Union, la unión que controla casi todos los puertos en Estados Unidos, va a hacer un paro a partir del lunes en todos los puertos nacionales. Y esto pudiera causar un disloque de suministros, particularmente para construcción. En Puerto Rico generalmente puede que afecte los abastos para Navidad, pero los comerciantes compran a tiempo. Ahora, Puerto Rico tiene un agravante y se llama el impuesto del inventario. El impuesto del inventario que nos puso el Partido Popular hace que las los comerciantes compren, vendan rápido, porque cada vez, cada día que tengan el almacén, cualquier producto que no sea vendido paga contribuciones y las contribuciones van en aumento. Eso pudiera tener un efecto. Desafortunadamente, la historia, aunque está en la portada, página de portada, la meten, la hunden en las páginas atrás. Yo no sé si el presidente de Estados Unidos tiene el poder, una huelga de esa naturaleza, para hacer lo que hizo con la industria ferroviaria cuando iba a ir a la huelga que detuvo, tiene el poder, la facultad de ley para detener y congelar la huelga en lo que entran en conciliación o negociaciones. Asumo que lo debe tener, pero es una noticia que tenemos que estar pendientes porque en Puerto Rico estamos finitos en términos de los inventarios y de los abastos. Y al estar finitos en términos de los inventarios y de los abastos, pudiera afectar pues esta navideña. Lechón siempre va a haber. Ya ustedes lo saben, arroz con pollo siempre va a haber. Y la Navidad en Puerto Rico no se suspende ni por lluvia ni por nada. Estamos ahí. Así que con eso les he dado más o menos 22 minutos de análisis hoy. Recuerden, los análisis son más largos porque estamos ya en época de zafra. Hay más noticias y por lo tanto tenemos más para ustedes. El análisis esta semana pues obviamente tenemos nuestro paneles de 5 a 7 esperamos que descansen mañana es domingo mañana descansamos pasen un bonito fin de semana con sus familiares y los invitamos nuevamente a sintonizarnos por Noti 1 6.30 am todos los días el programa número uno ya sólido de la tarde puertorriqueña en La Mirilla todos los días del Señor. Gracias a todos que pasen un bonito fin de semana y Dios los bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!